Hola Hola ¡Ay! ¡Aparte en el ritmo de la música que está en tu corazón! ¡Agrín de la vida! ¡Agrín de la vida! ¡En alzúo de energía! Peroiosa buena que te toma ¡Y es más diferente! El ritmo es subvenido La movilidad más sueño Todo lleno de emociones que siempre nos corran ¡Nacen con una gran amor! Es que se encendía nuestra fantasía Así podemos volar y más arriba llegar en contra el penal Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Manda fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón Hola, 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 hola Ya no ves más que nunca se miba, una luz y una energía Una fuerza buena que te toma y lleva a celebrar El ritmo sube y a por ti nunca más se para Un relleno de emociones que siempre nos corre Dame tu mano y vamos Hacia nuestra fantasía 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 Gracias. 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 Gracias.